Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, en esta ocasión les explico de que trata este proyecto Les voy a enseñar como transformar desde Android Nougat hasta Android on UI Lo que si tienen que tener Android Nougat en su dispositivo Yo les mostraré como es el antes y el después Vamos a ir por aplicaciones Pero en este caso todos los archivos Todas las indicaciones como instalar Estarán en el canal de Oyesus Que es el creador del proyecto El proyecto se llama Proyecto One Que bueno, trata de como les dije al principio del video De transformar de Android Nougat a Android on UI la versión 4 Y bueno, el único requisito que tienen que tener Es tener lo que es el Recovery Y tener Android Nougat en su dispositivo Ya sea 7.0, 7.1 o 7.1.2 No importa si es por ROM No importa si es por Stop No importa nada Solamente esos dos requisitos Y bueno, tener eso Más detalle le dará en el canal de Oyesus Yo les mostraré como estará la aplicación antes con Nougat Y les mostraré después como estará Todos los pasos Todas las indicaciones Todos los archivos Estará en su canal de YouTube Que abajo les dejaré el link directo al video de esta aplicación Para que ustedes vean como se transforma Y bueno, de paso van Se suscriben Apoyan el canal Le dan like al video Y dejan su comentario Ahí en su video Que otras aplicaciones quieren En este caso Oyesus ya lo tiene a un 90% Al trabajo Pero no quería alargar un solo paquete Para ver Como está funcionando Cada aplicación En cada teléfono Por ejemplo Acá a mi Va a funcionar en un J7 2015 Lo voy a probar Pero también me va a funcionar En un S6 Edge En un S7 Todo dispositivo Que tengan Android Nougat Hay muchos usuarios Que están utilizando Un J7 2016 Por ejemplo Que también tiene Nougat Y este Bueno La verdad que le transforma un montón Bueno gente Vamos a empezar con la aplicación Mi Reloj O sea de Samsung Por ejemplo Acá está Miren como lo tienen Acá está la aplicación De reloj Está normal De Nougat Para que vean Yo estoy en una ROM Vamos a ver acá Vamos a ir a ajustes Acerca del teléfono La ROM Cinesox Para que ustedes vean Que estoy en la ROM Con Android 7.0 Y la versión de Samsung Experience Tengo la 8.1 O sea estoy Con una ROM Nougat Estoy con la ROM Cinesox De Sony Un saludo Sonics Y bueno Lo que vamos a hacer Vamos a ver la aplicación De RAW Miren el icono Como está Vamos a ver acá el icono Tenemos la alarma Reloj mundial Cronómetro Cuenta atrás Etcétera 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 Bueno Ahora voy a hacer El cambio de aplicaciones De reloj Común de Nougat A OnUI 4 Miren la hora Son las 2 y 5 Ya van a ver Cuando vuelva A poner en pausa El video Bueno Ya estoy gente Miren Acá ya se actualizó Lo que es El reloj Acá me dice Cloud Pack Ya instalé Como les dije Todos los detalles De la instalación Estarán en el canal De Jesús Así que Vayan al canal Ahora yo voy a reiniciar El teléfono No quiero darles Paso a seguir Ni nada Para que vayan Y lo apoyen De verdad De verdad A Jesús Bueno acá Solamente tenemos Que esperar Que inicie el dispositivo Vamos a poner En pausa El video Y volvemos A la brevedad En el logo De Samsung Le puede demorar Un poquito Como ven Ahí está Le puede demorar Un poquito Porque cambiamos Parte del sistema Ahí está gente Ya se inició El dispositivo Vamos a ver Vamos a cambiar Lo primero Que vamos a ver Que me demoró Solamente 5 minutos Acá en el tema De inicio El tema De instalación Es muy simple Vamos a ver Que la aplicación El icono Cambió totalmente Miren Antes era blanco Y bueno Ahora tenemos El reloj así Pero primero Quiero enseñarles Que sigo En la ROM Para que ustedes Nos vean No cambiaste De ROM Hiciste esto No Sigo En la ROM De Sonic De la Cine Socks Con versión 7 Miren La versión De Nougat Nougat La versión De Android Nougat 7 Y bueno Sancio Experience 8.1 Sigo En la misma ROM Y vamos a ver Cómo nos transformó Lo que es El reloj Al estilo On UI Vamos a tocar Vamos a tocar acá Acá tenemos Miren Totalmente On UI En este caso Yo instalé negro Pero Yesus va a alargar Negro y blanco A todas las aplicaciones De On UI Tenemos acá Por ejemplo La alarma Para poner alarma Si tocamos acá Por ejemplo Todo es el estilo De On UI 4.0 Como les decía Vamos a tocar acá Vamos a tocar acá Miren Todo 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 Cambiado Al estilo On UI 4 No se ve acá Porque tengo muchas luces Descartar Vamos a quitar la alarma Vamos Vamos a quitar Si no me va a empezar A razonar después Acá tenemos Los ajustes También Estilo On UI Tenemos El reloj Mundial Vamos a agregar acá Miren Para que ustedes vean Todo el estilo Miren Acá arriba Todo Todos los detalles Están ahí En cronómero También tenemos Está bien funcionando Vamos a darle En detener En el travesero En la vuelta En el minuto Lo vamos a parar Como ven Está funcionando Perfectamente No se como quitar esto Vamos a hacer Bueno Ahí quedara Lo que es el cronómetro Ahí está Como pueden ver Ahí está el cronómetro Y acá tenemos La cuenta atrás Vamos a ver Le vamos a dar inicio 58 57 Ahí lo cancelamos Vamos a inicio Y nueve Pausa Como ven Está funcionando Perfecto 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 Reloj Vamos a ir Acerca del reloj Y bueno Acá está la información De la aplicación Que es la última De Android 12 Que es la 7.0814 Y está aportada Para todos los dispositivos Gracias a Oyesus Así que bueno Gente Si le gusta Este estilo Así Va a cambiar Totalmente La barra de notificaciones La barra de volumen Miren Tengo todo De Android Nougat Cambia todo A un estilo De OnUI 4 Pueden poner una ROM Rápida Por ejemplo Si se trata De J7 2015 Una ROM Muy rápida Gamer Y le meten En estilo De OnUI 4 Queda una bomba Una ROM Muy buena Sin errores Y este Impresionante De diseño Así que bueno Gente Ese fue el video De hoy Espero que les haya gustado No se olviden De compartir Suscribirse Y llenar El botón De like Vayan Y sigan A Jesus En su canal Que abajo Les dejaré En la descripción Eso fue todo Chao